Espero y aguantes los siguientes rounds. ¡Por Dios! ¡Kira, contesta! Si que estás en la casa con Luis Mario y Melanie está abajo. ¡Melanie, vecina! Mi mujer, ya te dije, Kira, que te metas debajo de la cama. ¡Quita a Marino ahí! Y ahora que ha atraído su atención, les voy a contar un secreto personal. Un trágame tierra que ustedes no tienen idea. Resulta que Melanie y Mario eran pareja. Pero un día sin darnos cuenta, algo pasó entre él y yo. Pero un día de esos cuando uno menos se imagina. Ya sabes, mi amor, me esperas como el almuerzo. Aunque sea arroz con gafas. Aunque sea arroz con arroz, mi amor. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Para ese momento todo era dicha y felicidad Pero lo que no sabíamos es que a todo infiel le llega su hora Aunque a veces no es la mala o buena suerte Son las circunstancias Aquella mañana prometía ser única y diferente Y claro que fue diferente Música En serio no hay que hacer el informe Es más, el jefe me dio el día libre por el asado que trabajamos Entonces regreso a mi casa y le llevo un pollo asado a mi esposo Te juro que lo voy a sorprender Música 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 Espero y aguantes los siguientes rounds Todo lo que tú quieras, mi amor ¿Pasa algo? Nada, que he olvidado aprenderlo Pero tampoco lo voy a hacer No quiero que nada me interrumpa Por Dios, Kira, contesta Si que estás en la casa con Luis Mario y Melanie está abajo ¡Melanie! ¡Vecina! Mi mujer ¿Qué pasó, Karol? Gritas como que si estuvieras en la selva Es que pensé que no me estabas escuchando ¿Seguro? Por amor a Dios, Luis Mario, ¿qué hago? No te quedo debajo de la cama, Kira ¿Por qué debería meterte? No sé, dímelo tú Luis Mario, por amor a Dios, dime qué hago Ya te dije, Kira, que te metas debajo de la cama ¿Qué pasó, Melanie? ¿Desconfías de mí? ¿Acaso crees que no tengo razones? ¿O acaso crees que yo me he olvidado que tú eres la mejor amiga de ella? ¿Y sabes qué? No me sorprendería de que esa ande detrás de mi madre ¡Espérate, Melanie! ¡Escúchame! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¡Quítalo al herido ahí! Mi amor, no es lo que tú piensas Y eso fue lo que pasó, amigos Al final, ellos se separaron Y yo, quedé como la peor ¡Hey, muchachos! Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Mario Montoya En el próximo capítulo Voy a estar contando una que me pasó a mí Es la mejor No se lo pierdan ¡Pilas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!